¿Con qué llegaste a la televisión colombiana? Sí, con mucho afán. Yo dije, Dios mío, que me entro... Me tengo que pegar hasta arriba. ¿Con qué sueldo llegaste a la televisión colombiana? Ah, no, las primeras fue... Es que ni me acuerdo, la verdad. Yo creo que era... Más barato es gratis, si era la vaina. Yo comencé haciendo pantomima en televisión. Ok. En un programa que se llamaba El Mundo de los Niños en televisión. Lo recuerdo, El Mundo de los Niños, claro. El Mundo de los Niños tenía allí un cuadro de... Yo hacía unas historias en la pantomima. Y lo lindo era que en esa época se grababa con cinta. Esto era de pulgada. Claro. Entonces los camarógrafos, muy lindos ellos, ponían el plano. Me decían, ¿qué plano quieres? Yo estaba chiquitico. ¿Qué plano quieres, chico? Entonces ponían el plano así con el fondo verde. Sí. Ponían lo que se pedía en el cuadrito este que iba a ser de un minuto o dos minutos o tres. Y se iban a echar tinto. ¿Qué? Yo terminaba mi cuadro, hacía la pantomima, todo el todo, toda la historia. Y luego me iba a buscarlo. O sea, ya terminé. ¡Chino penejo! ¡Runda! ¿Qué no avisa, chino penejo? Pues claro, porque no me quedaba rindo. ¿Cómo está ya rodando? Era un plano fijo. Entonces tocaba buscarlo a la cafetería. Cuando ya volvían, pues había pasado muchas cintas y esa cinta en esa época se perdía. Exacto. La cinta pulgada. Aquí los... La ancianidad, Cámara o Grefellín. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué. De ello. De ello. No, pero se ha ido retomando también. Es decir, gente bogotana divinamente... La doble L se pronuncia... De ello. De ello. Pues hoy vamos a recordar... Regálame el coelho de gallina, que es absurdamente delicioso. Coelho de gallina. Dime, mi amor. Vamos.